Una difícil situación atraviesa el municipio de Jurado a raíz de la crisis administrativa causada por la suspensión del cargo al alcalde Alberto Achito Lubiaza, que fue ratificada, mientras que el nombramiento de un alcalde encargado no ha arrojado los resultados esperados. Así lo comenta el personero municipal, Carlos Mario Cardona. Evidentemente el jurado en este momento está atravesando por su peor crisis de carácter administrativo. Desde el 4 de mayo del presente año no tenemos alcalde en la jurisdicción. La terna que fue enviada inicialmente por los partidos políticos fue objetada por el señor gobernador, ya que al parecer dos de las personas que hacían parte de la misma estaban con unas inhabilidades. En este momento la gobernación aceptó la renuncia al alcalde que fue designado por la gobernación y se está a la espera que el gobernador en las próximas horas emita un pronunciamiento designando a la persona que va a estar frente a la representación del municipio de Jurado, ya que esto no tiene un caos total, la administración está prácticamente parada, ya son 15 días sin alcalde. La crisis comenzó desde que se presentó el hecho de la suspensión del alcalde titular hace cuatro meses, a lo que se suma a la renuncia del alcalde encargado que llevaba ese mismo periodo. La suspensión del alcalde por parte de la Procuraduría fue por tres meses y fue ratificada el pasado 15 de abril, extendida además por tres meses. Pues nosotros esperamos que ahora que se resuelva la situación por parte de los partidos, que envíen las respectivas ternas con personas capacitadas para gestionar los recursos de jurado, se normalice este problema, hasta tanto se defina si el alcalde titular regresa al cargo o en su efecto es retirado totalmente del mismo. La comunidad se encuentra inconforme por la vacancia administrativa, a pesar de que el personero afirma que la administración del alcalde titular realmente no se venía destacando por gestiones importantes en relación a proyectos para beneficios de la localidad.